¿Qué es lo que pasa? Oye, perrito, sal de encima, perrito No es normal, está, mira dónde está No es normal esta postura Cariño ¿Qué haces de allí? Estaba hablando con Jessica Que me explica lo de la... Uy, qué gusto puesto Que sí, que ya está Perrito Perrito, bonito Día de Navidad Hola Está siendo muy protagonista el día de Navidad Pero ahora en serio, porque se tiene que sentar en mi hombro El perro Y nos duchamos juntas No es divertido Au, au, perro Ay, qué daño Ojo, es que me has hecho daño gordito La voz acaba, tío A ver, Kishi Yo sí, sí, me lo estoy pateando todo de ahí Es que es lo más A ver, voy a poner este perro La línea del tiempo Pero bueno, pero bueno Ay, qué rinitos Ay, qué rinitos De bultito Cuando le doy besos Ay, mi gorda Ay, a ver, di algo, Kishi ¿Qué? Kishi Kishi Ya lo sé, gordita Ya lo sé Que me he hecho De una pochita De una pochita De una pochita ¿Qué pasa, gordito? ¿Qué pasa? Hola, buenos días ¿Qué dices, David? ¿Qué dices, David? Vamos a luchar los años de que Ricardo nos jove el agua No tenemos agua caliente Esto es una cosa terrible Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es este juego? ¡Juego! ¡Mantenlo prendido! ¡Mantenlo prendido! ¡Mantenlo! ¡Ya quiero! Aquí sí quiere... ¡Ah! ¿Quiere jugar? Sí, quiere incorporarse ¡Ay, ay! ¡La colita! Venga, me voy a despertar porque si no... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El juego de la manga El juego de la manga Su favorito juego Su favorito ¿No? ¿Cuántas colitas felices? ¿Cuántas colitas felices? Vamos a la ducha de ahí ¡Qué guapa! Vamos a la ducha, pequeño, ¿vale? Tú espérate ahí, ¿de acuerdo? Hasta ahora La va del pelo ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué? Un montón Súper bien. ¿Es cómodo? Sí, arriba. Huele bien. Sí, me muero. Ya. ¿Ya? ¡Mierda! Se han visto un poco, ¿no? Qué divertido, ¿no es de allí? Sí. No, por aquí. No, por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Hola! Había puestecos, ¿no? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Joder! ¡Muy, perdón! ¿Has visto ayer lo que hicimos? ¡Delincante! ¿Qué pasa ayer? Los peajes. ¿Qué dijo los caras? ¿Qué pasa a dónde voy, pero voy? No importa a dónde voy, si hoy estoy aquí. Dime, ¿qué? ¿Qué pasa si hay donde voy, si o no viene? ¿Dónde? Vale, no está ahora Chavecito, ¿qué haces ahí en la silla? ¿Qué haces ahí en la silla? Ay, mi amor ¿Qué va a pasar de aquí? Ay, mi amor Qué suavito eres Qué suavito eres Hay el panettone Y hay el otro, no sé cómo se llama el otro Pues mira lo que queda aquí Pues mañana hay canelones ¿Se quiere venir? Canelones ¿Tienes que hacer un aroma del coco? Al plato Pero esta colita Que es muy bueno es el de chocolate ¿Qué no? Qué gordito Oye, oye Oye, ya vale Aquí está Parece un cuadro. ¡Quisha! Esto es un baño de sonido. Sí. Esto es un baño de sonido. ¡Voy a pujar a la... ¡M'ha encantado, tío! La Kishi, sí, subela, claro. ¡Quisha, ven! ¡Quisha, ven! Ven aquí al... ¡Sube a la cama piano! ¡Ven! ¡A la escala! ¡Ven! ¡Qué bien! Le encanta la música clásica a la Kishi. ¡Ven! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.